Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de José Android, y si, hoy toca review y vamos a ver este increíble mando de la marca Seiza que estás viendo en pantalla Un gamepad compatible con dispositivos Android o iOS y que hoy está con nosotros gracias a la gente de Cellstore, así que quédate que ya, comenzamos Pues si, los dispositivos que van saliendo al mercado son tan potentes que uno ya puede ocupar su teléfono para jugar Pero el estar usando siempre el táctil del teléfono hace que la experiencia de juego no sea tan asombrosa Sin embargo, la llegada de los gamepads al mercado mejoró muchísimo la experiencia de jugar en el móvil, ya que es mucho más cómodo como si estuviéramos jugando en una consola de escritorio Y por eso hoy analizaremos el joystick o mando de Seiza modelo SJ-A1006 y veremos que tal se desenvuelve En cuanto a características del mando, este mando está construido a base de plástico pero con un material medio luminoso que le da al mando un toque muy tope Tenemos la típica botonera de Y, X, A y V a los Xbox 360, L1, L2, R1 y R2 Unos análogos que están muy bien construidos, parecidos a los que tiene la Playstation 4 Que le da un muy buen agarre al estar jugando y mejora muchísimo la experiencia Botones de Start y Select y en medio un botón con el nombre de Seiza Que es con el que vincularemos mediante Bluetooth con cualquier dispositivo Android o iOS Si hablamos de especificaciones, este joystick se conecta a dispositivos móviles mediante Bluetooth 3.0 en adelante La versión base de Android que soporta este mando es 4.0 en adelante Todo esto se mueve con una batería de litio de 400 mAh que nos da en cuanto a mi experiencia un aproximado de 7 horas de juego continuo Si nos preguntamos por los juegos compatibles con este Gamepad, pues déjame decirte que tenemos un catálogo muy extenso de juegos que se adaptan muy bien a nuestro mando Entre ellos emuladores como la de Playstation 1, Playstation 2 que se mueve muy bien y me ha dejado una experiencia muy guay Entre los juegos de la Play Store tenemos el Modern Combat, Asphalt 8, Beach Bag Racing, entre otros muchísimos más El mando cuenta con 4 funciones distintas tanto para Android y iOS Otra cosa muy importante que decir es que también lo podremos conectar a nuestra PC y poder disfrutar de una experiencia aún mayor con este mando Para esto tendremos el cable USB para conectarlo a la PC y seguir jugando nuestros títulos y el mando se adaptará perfectamente a cualquier dispositivo Vuelvo a recalcar que la batería en cuanto a mi experiencia dura un aproximado de 7 horas Vamos a cerrar ya con este revisado diciendo que tenemos en el canal este mando de 6 agresas a la gente de Cellstore Que fueron muy gentiles por brindarme este gadget, una tienda muy de confianza 20 dólares aproximadamente es el precio de este mando, un precio muy competitivo para lo que nos ofrece este Gamepad Enlace aquí abajo para que lo cheques Ya terminando con el video decirte lo mejor y lo peor de este mando y empezamos con lo bueno Batería, nos dura 7 horas de uso continuo y lo tiene muy bien conseguido para el precio que tiene Además este Gamepad carga de 0 a 100% en una hora y media así que está muy bien logrado Otro punto es la construcción del mando, tenemos un muy buen acabado Estos bordes laminados que dan un muy buen diseño y tacto al mando Los análogos muy bien construidos ya que es muy difícil que se nos revalen los dedos y eso aumenta la experiencia de juego Compatibilidad con Android, iOS y computadoras para poder jugar en cualquier dispositivo Precio, un precio muy competitivo y muy económico para lo que nos ofrece este Gamepad Seiza Y seguimos con lo malo de este mando y vamos a hablar de la conectividad Si que es verdad que podemos vincular con cualquier dispositivo vía Bluetooth Pero al conectarlo a la PC necesita un cable que viene con el mando Pero sería muchísimo mejor que tuviera una entrada USB de forma inalámbrica Y eso mejoraría la experiencia de uso de este Gamepad Otra cosa es que si pudiera añadir algo para que el mando se vea aún mejor Es que los botones de X, Y, A y B fueran retroiluminados Pues la estética del mando estaría por encima de algunos mandos económicos Y casi a la par de mandos tope que hay en el mercado Así que si quieres tener un Gamepad económico y con muy buen diseño Pues este gadget es una muy buena opción Link de compra directa en la descripción gracias a la gente Zelsor Y hasta aquí la review de este Gamepad Seiza Un accesorio muy útil para todos esos gamers Si te gustó este video por favor te pido que lo apoyes con un gran like No olvides seguirme en mis redes sociales Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a este canal Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos muy interesantes que están por venir Y por supuesto para que nuestra familia Android crezca Yo soy José Android, que todos ustedes estén muy bien Y hasta la próxima